y que pasa amigos legendarios y epicofine es un nuevo video para el canal y hoy estamos aquí con microsoft el tercer video de microsoft de tres videos seguidos y no se porque pero me veo muy blanco y guapo cuando yo le dije que me iba a pasar otra vez microsoft en dificultad y las tres dificultad que existe que es la dificultad predeterminada ahora se me sale bien la palabra la dificultad aventura y la dificultad apocalipsis ya estamos con la dificultad aventura este es el video de hoy y pues en esta altura no he subido el primer no he subido el segundo video del canal de dulce y ya estoy grabando el tercero con una playeta azul para que no me confunda a la hora de poner las grabaciones y no he encontrado un un editor de videos no lo he encontrado no se mañana en la mañana me voy a bueno hoy a rato me voy a poner cuando despierte voy a ponerme a buscar sobre aplicaciones para editar mis videos porque realmente no he editado ninguno y pues mañana en la mañana me lo voy a poner a ser bueno lo que no tiene aquí es que tengo aquí tengo nuevas recompensas que son tres misiones y realmente ya me pasé de hecho no se ustedes en el video anterior vieron que me faltaban 7 misiones con nuevas recompensas no se si me salian nuevas recompensas no me salian misiones y las otras si pero realmente son recompensas no son misiones son recompensas que tengo que recoger a la hora de no se matarlos pero realmente yo estoy bien OP como estan viendo estoy super OP y tengo 1, 2, 3, 4, 5 cosas 5 cosas típicas no únicas perdon que pendejo 3 cosas únicas asi que vamos a darle al primer nivel en dificultad a ver vamos a poner ya ustedes van a ver que es dificultad aventura que es una dificultad ya elevada de permanente y vamos a darle tengo 8 misiones 8 misiones si son 8 misiones si son 8 misiones a ver vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bueno si son 8 misiones vamos a empezar con el mas facil creo que es este que se ve bueno vamos a empezar con este ya chingues madre que realmente no se porque no tengo los otros desbloqueados bueno esta bien para no ser pensaba que me van a volver a hacer desde el primero hasta el ultimo pero no es asi veo que no es asi y esta bien para no ser mas videos de Minecraft pero dunsten dunsten duns que no se como se pronuncia pero vamos a decirle Minecraft aventuras xd y el cuarto video va a ser otra cosa ya no voy a subir que el cuarto video del junio sea lo mismo que Minecraft Dungeons asi que no va a ser Minecraft Dungeons va a ser otra cosa que no se que puede ser un consultivo o o seguimos el la serie que tenemos en el canal y sera buenisimo bueno creo que son 8 misiones no bueno me voy a callar dificultad aventura que no se olvide eso gente es dificultad aventura y luego vamos a volver a repetirlo de nuevo con la dificultad apocalipsis que ya es una cosa cabrona no pero como estan viendo tengo una pinche capa que es una armadura una capa de rey y pues alrededor pues tengo 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 un aro no se si estan viendo el aro que tengo ese es para que los animales cuando se acercan de mi pues reciban un pequeño daño no un pequeñisimo daño mira como ya vieron reciben un daño mínimo que no vi cuanto le hace si bueno le hace creo que 80 de daño si se acerca mucho a mi ese 80 de daño si le hace 80 de daño esta bien y tambien quisiera bueno ya cuando estaba jugando fuera de camara pues consegui buenas armas pero pero tuve que pues desarmarlas para que me dieran a mi ah pero si quitan mucho los enemigos eh cuidadito quitan mucho los enemigos ya me quitan ciento y tanto y pues realmente no se no se cuanta vida tengo mira de gordo ya me imagino las fechas que me van a dar esos cabrones y ya mira si 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 se me esta quitando mucho vida los enemigos ahora asi que tengo que tener mucho cuidado gente tengo que tener mucho cuidado pero tambien vamos a hacerlo mas rapido porque pues ya saben ustedes que se si se remota demora poquito en si hombre vete a la verga pinchareando no me da nada ahi de parano este quede despedir bien pues cabrón bueno pin chingas su madre bueno ya esta poniendo la cosa complicada me esta quitando mucha vida pero esta bien para hacer dificultar la aventura para seguir esta muy bien ok ok vamos a seguir aca vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir es que es que microsoft game me cambio los planes porque pense que me va a reiniciar todos los niveles de 0 hasta hasta pues nivel 1 hasta el ultimo no con la dificultad pero no pero no fue así fue nada mas creo que ya en las penultimas creo que no se porque hizo eso pero bueno al menos no va a tener mucho coño mas por lo menos no voy a subir demasiado makers así que podemos aprovechar el tiempo para subir y grabar la serie si ya vamos a tener tiempo para guardar la serie que pedo ah eso es un nuevo eso nunca me la primera vez que me sale su vato eh la primera vez que me sale su vato eh la primera vez que me sale su vato wow no sabia que existieran no sabia que estaban aqui agregados es la primera vez que me salen sus vatos no recuerdo realmente pero si es la primera vez que me sale mira que whats porque esta lleno de creeper y si luego esta lleno de creeper oh ya nada de eso por favor y creo que en este punto ya de que me estan viendo que estan viendo este video pues tenga un nuevo banner y nuevo logo en el canal porque pues estaba hablando con con mi primo otoño puede ser que que ya lo conoce como como un canal de critica bajo cero y su canal de de tipo gameplay no se que sea eso como un tipo un canal random no se lo voy a dejar en la descripcion su canal en este video lo voy a dejar su su canal en la descripcion para que vayan para que vayan pues le denle apoyo porque ya en esa altura que me estan viendo todo el video ya tenga un banner nuevo y tenga cositas nuevas en el canal un nuevo banner nuevo y el banner es el es el tipo portada del youtube y el logo posicionante que es la foto de perfil de tu pagina no asi que yo voy a tener nuevos al fin porque ya esa L pues ya realmente si esta un poquito feo para hacer un canal de youtube realmente si asi que ya ya como ya estan viendo ese video pues ya no esta ese pinche logo feo no verga se me esta quitando un monton de vida esos vatos ya sorprende esta la cantidad de vida que ya te quita se entiende porque ya dificulta ya es una dificulta alta asi que se entiende bastante bien muy bien se entiende no ok aqui tenemos tenemos una salita secreta realmente Ari hay secretos en este minecraft y de plano si porque creo que la iglesia que esta en tu campamento hay como un tipo cuadro de signos que poco a poco se esta descubriendo pero realmente no se como funciona muy bien esa cosa creo que funciona a través de poner a ver ya me encerran otra vez bueno no pasa nada hasta ahora ya no te quitan de vida creo que es es buscar buscar puertas secretas a través de de mundos y si encontre una si encontre una si encontre una que realmente estaba casi a la vista mia era una pinche palanca era del de este mundo de mina de resta estaba ahi en una montaña estaba una palanquita asi que pues jale la palanquita y son como son son muchos signos y me dio uno y que tengo que completar no se chingadera ese es un pinche easter egg pero no se como pero ya me bueno a esa altura ya me debe de dar cosas chingonas ya no a mi a mi nivel pero no no pero no me estan dando nada bueno por el momento no se aqui creo que ya la cabe ah no aqui ya me esta dando no aqui me esta dando pues yo pensaba que me va a dar cosas a mi nivel pero no me lo estan dando asi que me voy a cagar chingatumadre 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 chingatumade chingatumadre ok 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 ya los enemigos fuertes me quitan 150 de vida asi que hay que tener cuidado si ya me esta quitando mas o menos aquí ah pendejo me esten quitando mas o menos vida esos vatos, pero de igual forma estoy matando muy rápido y sin complicaciones así que pues no me quejo realmente, no me quejo, si estoy viendo P por lo que ya he dicho en el otro video, así que no voy a repetir lo mismo que en el otro video, así que si ya lo vieron pues ya sabrán por qué estoy viendo P, ¿no? y si no lo vieron pues pasése a verlo los enemigos ya me quitan ciento, pero yo le quito más vida, así que chica tu madre adiós perra ok, una Enderman, muy bien ok, muy bien, no oye Enderman, ¿no vas a salir o qué pedo? bueno, se va a salir el pendejo pone a que danos a tu, no, a ver, el Enderman me quita sete setenta y, setecientos veintisiete, perdón, si, que no alcance a ver, perdón, te quitan, me quitan mucho, eh, si Enderman cabrón, si, el Enderman está cabrón, te entiendo por qué es un enemigo fuerte, ok, ya ese bata me está tocando los huevos, ok, ya me está tocando la, cuando ya los enderman empiezan, ya empiezan a tener su dificultad difícil, eh, así que tengo que tener mucho cuidado, ya no, ya no desconfianza pura como en el otro video, realmente me lo pasé puro matando y no me quitaba nada de vida porque, pues, estaba mi no pérez y estaba en la dificultad permanente, así que, pues, no, no era nada, no era nada, no era nada, así que, ya esto ya se nota, ya se nota, ya se nota, ya se nota, ya se nota que ya es difícil puro jorobado, wey, estoy así, wey, pues, nada, que no se den así, cabrones, eh, no se den así, pero, tengo que estar así, ay, me doy la espalda, wey, ok, ya terminamos el nivel muy rápido, 13 minutos de video, es bien poquito, me puedo echar otra, pero, pero no, vamos a dejarla ahí, está bien la duración, 13 minutos, está bien, está muy, muy bien, muy bien, o sea, sí, está bien, o me echo otra, ah, no creo que no, creo que en el capítulo, bueno, en el siguiente video de Minecraft Dungeons, veo que tardo menos, me voy a echar otro, pero aquí, pues, no es, ya no es necesario, ¿no? como están viendo, pues, pues, nada, ¿no? lo tengo que, realmente eso no lo utilizo, así que, pues, lo voy a eliminar, sí o sí, me da que me tocó un vaso, pero no sé si usarlo, yo creo, estaba muy, estaba pensando bastante si usarlo o no, y creo que sí lo voy a utilizar, así que, creo que en el próximo video, nivel 70, o sea, aliados de mierda, me dieron, cosas de mierda, ok, vamos a ver, sí, sí, no, no se puede, ok, 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 ya está la pelomita, esa pelomita significa que, pues, ya, ya me lo posté, ok, 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 el juego, pues, o sea, what, bueno, gente, ustedes no van a, tener, la batalla contra, el jefe final, porque ya lo tengo pelomiado, pero si ustedes quieren verlo, pues, no, quiero ver una cosa, esperen, quiero ver una cosa, porque, si no saben ustedes, pues, elegí en la, quiero ver una cosa, nada más, quiero ver una cosa, eh, lo puedo cambiar de dificultad o no, pendeja, ¿por qué no me deja? Ok, ya, ok, aquí ya no tengo nada pelomiado, oh, ya, y tarda mucho, eh, tarda mucho en, en cambiar de dificultad, porque los enemigos son extremadamente fuertes y agresivos, muchos enemigos son, ok, y la descripción nunca lo leí, así que vamos a leer la descripción de aventura, ¿qué es eso? Y tal, pinche grito, wey, los enemigos son difíciles de vencer y golpean duro, nuevos encantamientos enemigos, los recompensos son mejores, nuevos equipos y efectos, bueno, obviamente que las, las recompensas deben ser mejores, pero me están, pero ahorita me están dando pura mierda, y no puedo cambiar de dificultad, o sea, solo por ver, bueno, aquí lo voy a dejar ya, chingos, va, ya se termina el video, y bueno, espero que les haya gustado, y no sé si quieren un video donde tenga equipado, equipado, armas de rango típico, eso será muy buen, muy buen video, así que, no sé si es usted, así que nos vemos, hasta la próxima, chao, vean, aquí tengo el dedo, y aquí para terminar el video, ok, chao.